Es una peli. Una peli. No me sale, ¿eh? Nah, 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 nah. Tres. Treinta y cuatro. Dos, uno, go. ¡Eh! ¡Go! ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a un día más a un vídeo de Bowlers. En este caso tenemos castigo. Después del partido de Zaragoza, aunque fuera por lesión, Denise es el castigado. Ya sabéis, tendrá que pasar tres pruebas. Una más divertida, una física, finalmente una de competición contra sus compañeros. Así que, ¿cómo te habéis de preparado? Muy preparado. ¿Tienes información, no? ¿Sabes de qué va a ir un poco? Sí, un poquito, un poquito. ¿Y sabiendo la información, cómo te veis para superarlo? Hombre, yo creo que sí. ¿Vale? La primera, la divertida. Va a ser un talent show. Sabemos que eres un poco tímido. Hoy no ha podido venir el maestro de ceremonias Kiwi City porque está en el draft de la Kings League, pero nos ha mandado deberes. Hay que quitar esa vergüenza de Denise. Así que, tus compañeros te van a decir una película o canción y la tienes que representar con mímica. El resto, adivinamos. ¿Vale? ¿Bien? Vamos allá. Pero, una vez empiece, un minuto, 40 segundos. Vale. Sí, ya, es que me darás. Esa es la fácil. ¿Cómo gana? Ramona, Pecho. Ya no sé. ¿Déjame el ritmo? Déjame el ritmo. Déjame la base. Tírame la base. Me está haciendo beatbox. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora sí. Pero, un momento, le has hecho el trabajo muy fácil. Tú, para acá. Vale, espera, el tiempo empieza. 30 segundos. 30 segundos. Hijo de puta. 3, 2, 1, tiempo. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Yo no sé! ¡Ah, tío! Yo no sé, pero no sé el nombre. No sé el nombre. Pero si no te lo sabes, no es mi culpa. Pero, ¿sabes cuál es? Es antigua, ¿no? Es antigua. Ah, banana, te quiero. Sí, sí, esa. Es esa, es esa. Ah, es esa. Una pista, una pista, una pista, una pista tú Es un nombre masculino Ramona, te quiero Te lo haces así, ¿no? Pues voy yo, va Te voy a ir buscando a Nemo, ¿no? Vale, pues te voy a seguir buscando a Dori Le daré 45 segundos por esto 3, 2, 1, tiempo ¿Tienes una canción? Una peli, Nemo Buscando a Dori ¿Cómo lo has sabido? Por esto, ¿no? Pero, hola, que otáculo Si no es una en la otra Yo pensaba, la de buscando a Nemo la sabrían rápida Pero buscando a Dori no la adivinarían nunca 30 segundos o 40 segundos Dame 40 Va, 30, 30 segundos 3, 2, 1, ya Ay, como era Dale, dale, dale No cogas nervio, no cogas nervio Na, 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 na ¿Has hecho un gesto? Porque es una canción Ah, vale, de bebé Duérmete, niño, duérmete ya El lobo El lobo La caporcita roja No, 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 no Canta, canta, canta Es un perro, no, no Sigue, sigue, no, tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo, tienes tiempo Pesta, pasa una pista Pesta, pista Artista Ah, Bad Bunny Vale Ahora Na, 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 na ¿No es Bad Bunny? 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 Dile tú la pista, dile tú Hace poco estuvimos tirando matadas Es que esta música no lo han escuchado ¿Aló otra vez? ¿Sixline? ¿Aló, aló? Ah, bebesita ¿Aló, aló, 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 aló Porque me ha dicho Bad Bunny, tío No, me he quitado Bad Ya me fue Pero no puedes, no puedes cantarla O sea, no puedes cantarla Solo bailarla Lo has echado ese a lo adivinar Solo tienes que bailar Lo van a saber ya, eh Uno, go Se lo adivinen Dale tu cuerpo, le guía Vale, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Lo va a representar el otro Y yo sí ¿Estáis? Pues si te lo he dicho yo esa idea Eres un pringao Eres un pringao No, 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 no ¿Qué es? Es una peli No me sale Rata, está ¿Rata tuy? No Ah, sí, ya está El Rey León Algo más, algo más Nanananana Nanananana Nos morimos luego Nos morimos luego No puedes hablar ¿Vos? Morís volando Se está gustando coger De hecho está la canción Está a gusto coger Nanananana Ah, lo tengo Ya está, ya está Ya está, ya está Fast and Furious 100% Fast and Furious, tío Hombre, te cago la peli Espérame, te cago la peli Barco Barco, sin hablar Sin hablar Tramposo Si a esto lo he dicho O la canción Si no lo sabes Si ya te he hecho la canción Vale, venga, va Que sí, Titanic Venga, Titanic O a ti O señalándome Claro, a él La tabla O si le he complicado Lo tienes que bailar Espérame cómo es Con un 5 Se lo va a un privado No sé cómo se va a ir No, 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 no Uy, 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 uy Y con el que al a ese se va moviendo Tú no lo haces, Edu No, una po haya Podría hacerlo, eh, cabrón 3, 2, 1, tiempo Nanananana Nanana Otras,otras,otras Que yo también lo he visto bien Otras Es que eres un cabrón, eh Nanananana Uy, 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 uy. Eh Uy, 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 uy. Ah, ah Es de Pitbull No, no Es la de Pitbull Que te ayude, que te ayude, que quedo penultimo Que te ayude Eso, eso, eso Yo la canto y yo la bailo Y cuando cante Esto es un drama Uy, uy, uy Es de los de El MAO este, ¿no? El MFO este Bueno, Denis, aprobó Con un 5 Con un 5 Vamos con la prueba física Estás pagando los platos de que el de Emi fue muy fácil Van a ser 50 flexiones Que son factibles En 2 minutos 2 minutos En 2 minutos Fucking panza Fuera la fucking panza En caso de llegar, te pueden ayudar Pero dentro de tiempo Va, va, va No quiero de esto Lo que suceda Me puedo poner ahí, ¿no? Que estos son piedras No, minuto y medio, no, no Me voy a cansar No, no, son 90 segundos No, no Vale, 2 minutos, 2 minutos Es que es lo que hemos dicho, va Vamos afinando, vamos afinando Cuando digas Vale, 2 minutos 50 flexiones En 3, 2, 1 Go Hay que bajar más, ¿eh? Hay que bajar un poquito más, ¿eh? Muy fácil, Jimmy Luego te las paso, ¿vale? Para que te descanso Vale Oh, le ayuda ya, ¿eh? A falta de minuto y medio Si queda minuto y medio aún ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? Él lleva 27 27, no 27 28 9 30 31 Cabrón, es que no llevo 30 31, ¿eh? 31, ¿eh? Un momento, 31 32 33 Pecho Quinte, ¿cuántas llevas? 8 9 Es que, un momento, un momento Parad, parad, parad Parad porque si no no llevo la cuenta No llevo la cuenta Ahí está Hombre, de sobra, de sobra ¿Qué tal la decepción de que tu hermano Gerson no te haya ayudado? Porque no lo necesitaba Yo también pienso que la han ayudado muy pronto Que le ha dado un minuto entero No sé Eh, vaso, está fuerte, está fuerte A ver, el vaso ganó también Yo le he ayudado cuando he visto que se quedaba frenado Que he dicho, no puedo, cabrones Ahí le he ayudado Pero minuto y cuarto quedaba Para mí la prueba no está más mal Yo creo que tendría que ser esto Pero, pero se ayudan mucho, son una familia Me ha llamado aquí y me ha dicho que eran muy poco 50 flexiones en 2 minutos Así que vamos a hacer 30 barpees en 2 minutos A ver qué tal Ya con el cansancio de las flexiones Y después vamos al concurso de mates Vamos allá va 2 minutos en 3 2 1 Fucking barpees, let's go Hop El ruido, eh Hop Obviamente mi padre Hop 3 Fuera la panza, fuera la panza, fuera la panza Fuera la panza Fuera la panza Es el mínimo que tiene la panza Es el mínimo que tiraba de base, ¿no? ¿Cuántas son? Llevo a 6 Vale, no se me va a morir 1'40, va sobrado, va sobrado 8 La flexión viene, el salto me está dando ridículo Porque es que... Del dunker, tío, el dunker salta así, eh Para abajo 11 Me duele todo ya Minuto 25 Son 30 Son 30 A puño, tú A puño, mira ¿Tú crees que haya dos le parecerá bien este barbie? Definitivamente te cae, eh ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Eeeeh! 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 ¡Veentiséis! 40 segundos. 26. 27. Te quedan 3, 30 segundos. Va, va, va. Va, va. Vamos, vamos, vamos. Bien. 20 segundos han sobrado. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora creo que se lo ha ganado. Ahora sí que se lo ha ganado. Tenemos el ok del maestro Ceremonias Kiwi. Ahora sí, prueba física superada. Vámonos a la prueba de competición. Vale, pues con los primeros dos retos superados, como no podía ser de otra forma, con Denis vamos a hacer concurso de mates. Pero qué pasa, no todos tus compañeros llegan igual que tú, así que tenemos que hacerlo en canasta mini. Sí, ¿no? Vale, la idea del concurso va a ser la siguiente. Es como un pequeño horse donde Denis se enfrenta a todos ellos. Hace un mate Edu, Denis tiene que hacer el mismo. Tiene que copiarlo, ¿vale? Cinco mates, ¿sí? ¿Preparado? Sí. Let's go, va. Este es el mate de mis pies en realidad. Llevo dos mates en bóler, los dos al contraataque, no puede fallar. Estoy con el micro, ¿eh? Con la izquierda, qué jod... Se ha puesto nervioso. Porque no sé cogerla. Está humillado, está humillado. Por este lado. Sí. O sea, espérate, ¿eh? Es así hacia este lado. ¿Pum? No. ¿De frente? O sea, lo he hecho... De frente y luego de espalda. Este tío está loco. Este tío está loco. ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, micro! ¡Saltó mucho! A ver si lo haces. No, yo creo que no, ¿eh? Tiene que estar, ¿eh, Juan? Yo creo que no, ¿eh? Muy fácil, muy fácil. Y no salta bien, ¿eh? Va, va, va. 3, 2, 1, go. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hala, hermano! ¡Me pide mi talón, güey! ¡Me pide mi talón, güey! ¡Me pide mi talón también! ¡Me pide mi talón! ¡Me pide mi talón también! ¡Me pide mi talón también! La referencia es buenísima, bro. La referencia a la referencia que hizo un tío en el concurso de matriz de la CB es la polla, bro. Os lo dejamos por aquí. ¡Eh! El tío, el tío me pido ir último y me dice, Tete, tengo algo preparado guapísimo. Yo te lo juro. Y yo digo, guau, seguro que hace algo un mataco. Va, que puedes fallar, ¿eh? Que puedes fallar. ¡Espérate! No te hagas daño. ¡Un intento, un intento! Va, buen pase, ¿eh? Tienes que encuerar a ti, oíme. Va. Vamos a ver. Yo quiero meter personajes. Ajá. ¡Mírate! Tan fácil no era. Tan fácil no era. ¡Oye! Ya, ya, tan fácil. Era difícil, ¿eh? Va, va, va. Vas arriba, vas arriba el pase. Oye, como ese no hay otro, ¿eh? ¡Ahí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí! Un desastre. Un desastre. Oye, no era así. No era así, no era así. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo del castigo. ¿Superado, chicos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que se ha soltado. Ha estado muy bien la parte física y en los mates, la verdad, que no ha dado ningún chance a la sorpresa, aunque el Demi ha estado muy, muy bien. Tenemos la capitana rival espiando nuestro entrenamiento. Está ahí. ¿Estáis espiando nuestro entrenamiento? Espiando. Y nada más. Nos vemos. El próximo vídeo ya va a ser contra el Team Aregele en Girona, en Playa de Aro, el día 19 de agosto a las 6 de la tarde. Os esperamos a todos. Y nada más. Nos vemos pronto. ¡Chao, familia! ¡Chao, familia! ¡Chao, familia! ¡Chao, familia! ¡Chao, familia! ¡Ey! ¡Vamos, tabla! ¡Vamos tú!